¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Como ya sabrán, yo soy Aeron y en el video de hoy vamos a analizar todo lo visto en el Combat Cast número 2. Y es que se nos mostró el gameplay de Smoke, de Asha y de Geras, y así mismo las habilidades que tendrán los cameos como Sub-Zero, Frost y Goro. Definitivamente este Combat Cast estuvo increíble. Y les quiero pedir una disculpa ya que debido a cuestiones laborales me hablaron de la oficina y me tuve que presentar temprano, así que no pude estar presente en la transmisión. Sin embargo, pues bueno, estamos aquí ya analizando una disculpa a todos los suscriptores que se quedaron esperando la transmisión. De verdad, desde el fondo de mi corazón les pido una disculpa. Así que bueno, para no explayarnos muchísimo, no olviden por favor suscribirse al canal si es que no lo están, activar todas las notificaciones y hacerme saber en la caja de comentarios sus opiniones. Dicho esto, sin más pre-blood ni dilación, gente, ya se la saben. Vámonos con todo este análisis del Combat Cast número 2. Y bueno gente, quisiera comenzar hablando acerca de Smoke y sus habilidades que definitivamente están increíbles. Dentro de todo lo que nos mostraron, que al final de cuentas tenemos que tener en cuenta que la composición del gameplay es combos terrestres para posteriormente combinarlos de forma aérea, las habilidades de Smoke compactan perfectamente para el teleport. Una de sus mejores habilidades es el uso de estas bombas de humo, las cuales van a permitir hacer una teletransportación ya sea de forma frontal o de forma trasera hacia el oponente. Además, uno de los detalles que más me encantó fue el hecho de que Smoke puede utilizar un tipo de dash de humo el cual lo hace invulnerable a cualquier tipo de proyectil que nos lance el oponente. Una habilidad que definitivamente va a ayudar muchísimo y si nos encontramos a algún oponente el cual se la pase zoneando, aquí con esta habilidad de Smoke definitivamente se va a topar con pared, ya que esta nos va a permitir poder tomar grandes distancias, acercarnos al oponente y empezar a encestar combos bastante poderosos. Por si fuera poco, también vimos una habilidad bastante interesante la cual permite a Smoke lanzar su lanza y encestar un movimiento de remate aéreo. Es decir, si comenzamos haciendo un movimiento que haga que el oponente salga por los aires podemos utilizar ese tipo boomerang con su lanza, el cual va a servir como un remate para finalizar ese combo y así mismo poder ampliar muchísimo el daño. Hablando acerca de las bombas de humo que utiliza Smoke, estas se pueden cancelar para que de esta manera pueda ser un poco menos predecible nuestros movimientos de tal manera que vamos a poder estar combinando esta habilidad para confundir al oponente y seguir presionando sin necesidad de hacer el teleport o incluso nos puedan llegar a castigar este movimiento. Esta habilidad está de verdad increíble y por si fuera poco, también tenemos la habilidad de volvernos invisibles. Esto definitivamente también está genial, una habilidad que habíamos visto con anterioridad con Reptile ahora se repite pero con Smoke. Definitivamente, debo de decir, y yo sé que lo he venido repitiendo muchísimo pero Smoke pinta a ser uno de los personajes más rotos del roster. Dejando a un lado los movimientos de Smoke, ahora vamos a hablar acerca de una habilidad que tendrá Sub-0 que definitivamente igual está pero muchísimo, muy increíble debido a que es un tipo de escudo el cual va a permitir que nuestro peleador sea inmune a los proyectiles y de esta manera podamos seguir avanzando y presionando. Esta invulnerabilidad va a abarcarnos solamente un proyectil. Todo parece indicar que vamos a ser invulnerables mientras que el escudo esté activado. Además, habilidades como las que tiene Smoke de desaparecer, desaparecen también junto con el escudo. Es decir, en el momento que nos hagamos invisibles y tenemos puesto el escudo tampoco se va a ver para que así no predigan en dónde estamos parados. Así que pues bueno, si estás lidiando con algún sonero definitivamente Smoke y Sub-0 con esta habilidad son la arma perfecta para contraatacar. Y bueno gente, ahora platicando acerca de Azra, quisiera mencionar que no vi una habilidad que fuera muy sorprendente, amén de equivocarme. Lo único que puedo decir es que este personaje es de media distancia debido a que su espada le va a permitir tener un mayor rango de alcance para encestar los combos. Es un alcance medio, tampoco vayan a creer que sea tan amplio. Sin embargo, da la facilidad de no estar tan pegado al oponente para poder encestar nuestros movimientos. Azra tiene la habilidad de que con su espada puede lanzar un tipo como de onda de corte que igual es de media distancia, nos sirve como proyectiles de tipo zoneo que nos vayamos a la esquina de la arena a seguir presionando. Sin embargo, está bastante bien para que en algún momento pues bueno, podamos mantener nuestra distancia con el oponente. Esta es una versión de su espada. También hay otra versión la cual es como un tipo de energía morada la cual va a permitir tener este mismo tipo de proyectil pero en el suelo de tal manera que podemos presionar tanto cuando el oponente esté de pie cuando esté agachado. Así que esto también está bastante cool. Debo decir nuevamente que no vi grandes habilidades con ella. Se los vuelvo a repetir, amén de que me haya equivocado. Háganme saber en la caja de comentarios si cometo un error o estoy omitiendo algo. Pero el gameplay de Azra está bastante sencillo. Lo que sí es que su fatal blow es uno de los mejores que se han presentado hasta ahorita. Y bueno, ya casi se me estaba olvidando pero también Azra tendrá la habilidad de teletransportarse a través de materializarse como en un tipo fantasma. Una habilidad que habíamos visto con Sindel. La cual también nos va a permitir abarcar grandes distancias y poder hacer presión a nuestro oponente. Esta habilidad me resultó bastante interesante pero creo que esta no es antiproyectiles. Así que bueno, dejando a un lado el tema de Azra vamos a hablar acerca de Frost la cual mostraba una habilidad bastante buenísima que es el de congelar a los oponentes. Los puede congelar de dos variantes. Una haciendo un tipo slide el cual desde el piso congela al oponente y nos va a permitir ampliar nuestro combo. Y otra que es una pequeña burbuja la cual va a seguir al oponente a una distancia media y una vez que conecte con él lo congelará y podemos ampliar nuestros movimientos. Estas dos habilidades igual me parecieron bastante rotas de Frost. Y un detalle que ya había comentado con anterioridad que al parecer Frost será uno de los metas como cameos. Gente, quisiera escuchar sus opiniones en la caja de aquí abajo. Y bueno gente, vamos a platicar por último acerca de Geras el cual tiene una grata sorpresa y que si bien pensábamos que ya habíamos visto todas sus habilidades en su tráiler de revelación ahorita en el Combat Cast definitivamente no sorprendió y es que tendrá sus movimientos base pero aparte tendrá la habilidad de activar un reloj. Este reloj le va a permitir jugar literal con las arenas del tiempo. Una de sus principales habilidades será Número uno, activar un escudo el cual es antiproyectiles. Si este proyectil encesta en nuestro escudo nos vamos a teletransportar hacia el oponente que ya está congelado y vamos a poderle castigar con muchísimo daño. Esta habilidad está perfecta para aquellos que lidian con los Zoners y es que a diferencia de Smoke que este se teletransporta Geras castiga directamente. Otra habilidad que tiene gracias a estas arenas es que puede activar un tipo Backup es decir, él va a activar un tipo de lugar en el tiempo para regresar. Se materializa de forma dorada avanza si el oponente castiga pero si nos llegan a incestar un combo nos va a regresar a la posición inicial en donde pusimos esa imagen de Geras en el tiempo. Esta habilidad se me hace muy chetada. Además, por si fuera poco también ahora Geras tendrá la habilidad de teletransportarse y recuerden, todas estas habilidades son una vez que se haya activado su reloj de arena y se haya conectado. Así que definitivamente Geras tiene gratas sorpresas y me gustó muchísimo su gameplay aunque siento que va a ser un poquito complicado por el hecho de que el medidor se tiene que completar definitivamente si lo logramos hacer con éxito vamos a poder jugar con Geras rompiendo literal el tiempo. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de Goro este cameo el cual yo lo denomino un tipo de cameo amplificación de combos bajo presión. Yo sé que el nombre está muy mamón sin embargo, el objetivo que tiene Goro es presionar al oponente. Por ejemplo, él tiene la habilidad de agarrar al oponente y lanzarlo por el suelo y poder nosotros amplificar el combo de forma aérea. Por si fuera poco también va a tener la habilidad de aparecer y hacer un remate y va a dar varios puñetazos para finalizar el combo. Yo lo usaría de esa manera para que así el daño sea mayor. Y por si fuera poco también Goro tendrá su clásica habilidad de aparecer, saltar por los aires y caerle al oponente. Definitivamente Goro va a servir muchísimo para meter presión constante al oponente. Pero bueno gente, quisiera escuchar sus comentarios en la caja de aquí abajo y háganme saber qué personaje en este momento dicen no mamen, nerfénlo, pero ya. Dicho esto gente, yo me despido esperando que esté muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Les pido una disculpa muy grande si sienten que el video fue hecho de forma muy rápida o muy premeditada, pero tengo que regresar a la oficina. Me tomé el tiempo de venir a casa, de editar este video y regresarme a trabajar. De verdad es que no quiero tampoco abandonar el canal en cuestiones tan importantes y menos a una comunidad que de verdad está aquí viendo los videos, que está atenta. Yo sé que ya les pido una disculpa. Esto es para los verdaderos y leales suscriptores, no para los que están de paso, sino para aquellos que de verdad aprecian mi trabajo. Les pido una disculpa porque sé que algunos estuvieron esperando el Combatcast y no pude estar acá. Pero bueno, sé que ustedes entenderán. Dicho esto gente, yo me despido esperando que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que yo fui Iron y nos estamos viendo la próxima.